1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fueron pasando los meses y los días, el infierno venía y todo se secó En una tarde espendorosa y fría que la nieve caía de frío se enfermó Solita y sola con su carita suave dormida en la nieve y la niña se quedó Pero su imagen se ha quedado grabada cuando ella suspicaba y decía con dolor Pues mi madre ha estado enferma y yo no tengo con qué Pues si mi madre se muere yo también me moriré Me dicen parecida de ahogarse defending a enorme sensación Pues mi madre estaba enferma y yo no tengo con qué Pues mi madre ha estado enferma y yo no tengo con qué ¡Gracias!